El sacerdocio y la Eucaristía, sabes, como decía antes, fue en la última cena, cuando Jesús dio el poder a sus apóstoles y les hizo sacerdotes para que siguieran haciendo la conmemoración de su cuerpo y de su sangre, para celebrar, para dar a su pueblo alimento y fortaleza. Ahora la Eucaristía, que en griego es acción de oración, es la oración más perfecta, como dice la Iglesia, el culmen de la oración, y esta es la tarea principal de los sacerdotes, celebrar la misa, la Eucaristía. El sacerdote es el mediador, representa la persona de Cristo, que lleva la oración del pueblo a Dios. Y esto es una tarea muy importante para los sacerdotes, porque es su función principal, orar, ser mediador en la persona de Cristo por el pueblo de Dios. Y como la oración es una relación entre Dios y nosotros, ¿cómo llegamos a Dios para darle las gracias? La Santa Misa nos da esta oportunidad. Y la Santa Misa no se puede celebrar si no hay un sacerdote ordenado, que ha recibido el poder, que ha recibido la autoridad de Cristo, por medio de su obispo, para celebrar la misa, que es la oración por excelencia, la forma más perfecta, el culmen de todas las oraciones. A los sacerdotes les ha sido dado este poder. Los sacerdotes, dándose cuenta del poder de esta oración, se acercan y conocen más íntimamente a Jesús en la Eucaristía, porque la Eucaristía es su tarea principal. Entonces, siendo parte de su tarea, lo toma a pecho como algo muy importante en su vida. Intenta conocer más a Jesús a través de la oración, por el oficio que es la oración de la Iglesia, que santifica al sacerdote, y también su oración personal. En adoración delante de la Eucaristía, en privado, en público o en la Iglesia. Conocemos más a Jesús porque Jesús está presente en la Eucaristía, cuando el sacerdote la celebra. El sacerdote hace que Jesús baje al altar en la Santa Misa. El sacerdote se familiariza con Jesús y hace el esfuerzo de ser santo. Y claro, es una relación de dos, Jesús y el sacerdote. Como sacerdote, me ha sido dada la autoridad de celebrar la Santa Misa. Claro, como es algo que hace diariamente uno, se hace uno con el que hace diariamente. Parte el pan y lo da a las personas. Y él recibe el pan, recibe a Jesús, actúa en la persona de Cristo. ¿Y cómo aumenta y crece esta relación? A través de la oración personal, la adoración y de la entrega. Gracias. 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 Gracias.